Actitudes y prejuicios de los estudiantes de educación superior sobre los ancianos. Un estudio bibliométrico. Los autores de este estudio son Antonio José Moreno Guerrero, de la Universidad de Granada, el cual está presentando este vídeo, Fernando José Sadio Ramos, del Politécnico de Coimbra, Escola Superior de Educasao, y María Angustia Ortiz Molina, de la Universidad de Granada. Para obtener más información sobre este artículo, acude a la revista Reidocrea. Comenzando con el resumen, podemos decir que la gente está envejeciendo a un ritmo elevado en los últimos tiempos. Esto puede plantear problemas sociales y personales, entre los que se encuentra el envejecimiento o el rechazo de los ancianos. Este hecho nos lleva a plantearnos el siguiente objetivo de la investigación, que es analizar la producción científica sobre los estereotipos y prejuicios relativos a las personas de edad en la base de datos Web of Science, entre 1995 y 2019, para reflexionar sobre cómo se ha estudiado la cuestión hasta ahora y qué tendencias pueden revelarse. La metodología aplicada en este estudio es bibliométrica, mediante técnicas de seguimiento analítico y cuantificación documental, utilizando enfoques de mapeo científico. El número total de referencias analizadas consta de 124 documentos. Los principales resultados nos muestran que los estudios realizados sobre el tema están en auge y que crecen continuamente a partir del año 2000. Hay una gran cantidad de investigaciones centradas en el campo de las ciencias de la educación, principalmente en estudios de enfermería o de médicos. Autores como Álvarez Castillo y Roberts son los que tienen mayor cantidad de trabajo sobre el tema, siendo la revista Gerontología Educativa una referencia en este tipo de investigaciones. Los principales temas que marcan los estudios se centran en el conocimiento, las actitudes de los estudiantes, la disposición, la educación, la validez, los estudiantes de medicina, los adultos mayores, las enfermeras y la escala. En este estudio se concluye que el campo de investigación, aunque está creciendo, se centra en el campo de la salud y hay muy poca investigación centrada en el campo social. Gracias por su atención. El artículo lo tienen disponible en la revista Reido Crea.